Me gustaría empezar con una reflexión sobre lo que ha sido el mundo y los cambios que hemos vivido en los últimos 40 años. Principalmente 40 años porque voy a hacer un poco de analogía con la fundación de la compañía en la que yo colaboro, que es SAP, como normalmente se le conoce en el mercado, y fue fundada hace un poquito más de 40 años. Quisiera entender primero todos los cambios que estamos teniendo en la actualidad. Si pudiéramos visualizar los cambios en cuatro niveles, estaríamos viendo que hay un nivel científico, un nivel social, un nivel emocional y un nivel virtual. Y cada uno de estos niveles nos marca tendencias, nos marca inquietudes, nos marca nuevas formas en que las cosas se están haciendo, se están desarrollando. Y podríamos ir hablando de cada uno de estos temas, en particular durante días completos. Pero creo que más que querer ahorita profundizar en cada uno de los temas que están marcando tendencias o cambiando las situaciones en nuestra vida cotidiana, lo importante o lo relevante es entender que el mundo que estamos viviendo hoy es totalmente diferente al mundo que vamos a vivir en los próximos 15 años, ya no se diga 20 o 25 años. Dicen que para el 25, el 50% de los productos que vamos a estar consumiendo o utilizando son totalmente nuevos, es decir, el día de hoy ni siquiera existen. Los han pensado, inclusive los servicios también. Estamos también viviendo cambios, por poner algunos ejemplos, en los consumidores. Cambios que van desde la parte emocional a la parte de hechos, es decir, estamos dejando un poquito atrás el mundo racional para movernos en el mundo emocional, en el mundo donde las situaciones de empatía con los clientes son más importantes que el hecho frío de un número o de una realidad factible. También estamos hablando de un mundo de contrastes, un mundo en el que por un lado podemos ver a una persona de edad adulta que está preocupada por su apariencia física y está pensando en hacerse una cirugía, una cirugía de cara. Y por otro lado, personas también de la misma edad o probablemente mayores, igualmente preocupadas por su salud, están haciendo todavía ejercicio, se mantienen activas, se mantienen dinámicas. Es decir, es un mundo de contrastes en el que al mismo tiempo la misma generación toma decisiones diferentes. Una se va por la parte quirúrgica y otra por la parte del deporte. Yo les decía que estamos cambiando también del tema de los hechos a los sentimientos. Es decir, si viéramos el hecho es que hay unas personas en una playa y cuando decimos playa siempre pensamos en sol, pensamos en calor, en eras, algo bonito. Sin embargo, el sentimiento es que tienen frío, por eso están tapados ahí y porque seguramente hasta ese punto de llover ya hace bastante frío. Eso también es un cambio radical en la forma en la que nos empezamos a relacionar con los diferentes productos, con las diferentes marcas, inclusive con las personas con las que convivimos día a día. Me gustaría empezar por poner un ejemplo en lo que es el tema de la innovación. Vamos a pensar en un momento del tiempo y voy a poner aquí con amarillo. En julio del 2007, tres acciones, el comportamiento de acciones en la bolsa, en el Nasdaq. Estamos hablando en la parte azul, es el indicador del Nasdaq. Las acciones en rojo, la gráfica en rojo son las acciones de Motorola y las acciones en verde son las acciones de la Apple. Desde ese momento, junio del 2007, Apple hace el lanzamiento de su iPod, que es un producto que viene a revolucionar completamente el mercado. En ese momento, la acción se empieza a desplazar hacia arriba. Sin embargo, las acciones de Motorola, que seguía con sus productos tradicionales de celulares normales que conocíamos, va bajando, va bajando, va bajando, hasta un momento en diciembre del 2008, que es el lanzamiento del producto. Aquí existe ya una brecha entre estas dos compañías. Continúa el tiempo, continúa la historia, y hay un momento en agosto del 2008, cuando el Motorola hace el anuncio de su producto, similar al producto de la Apple. Es decir, aquí tenemos un producto, y aquí tenemos el producto de Motorola. Al momento del lanzamiento de este producto, hay también un repunte en sus acciones, es decir, sube el precio de su acción, sin embargo, la brecha que se logra abrir entre una compañía y la otra, ya no se acorta, y después viene lo que es septiembre del 2008, lo que se conoció como la crisis económica mundial, y todas las compañías, incluyendo el índice, van a la baja. Aquí hay una primera reflexión. Estamos viendo que en 14 meses, la competencia es capaz de igualar nuestros productos, hablando de tecnología de punta. Estamos hablando que es un producto que se desarrolla a base de investigación, muchas pruebas, mucha inversión, y sin embargo, es capaz de copiar un producto, inclusive ofrecer las mismas características y a veces mejorarlo. Sin embargo, el posicionamiento que logra la compañía que lanza el producto por primera vez, es mucho más fuerte, es un posicionamiento mucho más sólido, y permanece en la mente de los consumidores a comparación de los seguidores. Es decir, hay varios puntos que podríamos platicar, pero uno es, solo 14 meses fueron suficientes para hacer un producto igual o mejor que el que lanzó la competencia la primera vez, cosa que este ciclo cada vez es menor. La segunda reflexión es, una vez que se lanza el producto y se posiciona, la gente lo asocia como el mejor producto, independientemente de que después vengan productos mejores, es muy importante ser siempre el primero y hacerlo bien, porque de esa manera el posicionamiento que se logra en el mercado y en el consumidor es excelente. Y número tres, la tercera reflexión que quisiera compartir, es, no se puede dejar de innovar. Después de que salió la iPad, vino el iPhone, y después del iPhone vino el iPad, y después del iPad 1 vino el iPad 2, y luego el iPad 3. Es una carrera constante por la innovación. Y esa carrera es en todas las áreas, no nada más es en la área de tecnología, como lo estoy poniendo ahorita, pero si ustedes se van a áreas de servicios, también estamos hablando de que cada vez las compañías empiezan a hablar de más innovación, si hablamos de la banca, en tarjetas de crédito, también hay muchos productos que se están innovando, modelos de tarjetas diferentes. Yo creo que en cada una de las industrias que ustedes decidan, pueden empezar a investigar y a simplemente observar lo que está ocurriendo alrededor, y van a encontrar seguramente muchos casos totalmente increíbles de innovación. Entonces, hablemos un poquito de los cambios que creemos que pueden ser los próximos 5 años, los cambios más fuertes hablando de tecnología. El primero creo que es el tema de los dispositivos móviles. Nosotros y seguramente muchas de las personas que están ahorita en esta sesión, utilizan un celular. La mayoría, por lo menos tiene uno, y habrá personas que tengan dos, y por ahí hay uno que todavía usan hasta tres celulares. No nada más es el celular, también utilizamos un iPad. Hay personas que tienen el iPad, tienen la laptop y tienen el iPod, porque cada uno les da beneficios diferentes. Entonces, hablando de la evolución de los celulares, estamos hablando de una industria que tiene no más de 30 años de evolución, que es a principios de los 80, cuando empiezan a aparecer los primeros teléfonos móviles. En los 90 aparecen los teléfonos ya un poquito más, digamos, ruperes o sencillos. Y en los 2000 es cuando aparecen los primeros smartphones, que hacen multifunciones y que te permiten, sobre todo, el acceso a Internet. El acceso a Internet es un parque de aguas en la industria de la tecnología, porque nos permite estar conectados en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier tiempo. Eso es realmente lo que está revolucionando la industria de la tecnología móvil en el mundo. El segundo gran cambio que marca una tendencia es el manejo de la información, de grandes volúmenes de información. Ustedes seguramente habrán escuchado el término de Big Data. Big Data no es otra cosa que manejar enormes volúmenes, hablando de peras de información, que pueden ser reales en cuestión de segundos. Esto lo que nos da es la posibilidad de empezar a hacer nuevos escenarios de negocio que antes no podíamos pensar. Algunos de ustedes probablemente recordarán la crisis que hubo en el cambio de siglo, cuando en 1999 se cambió al año 2000. Ese cambio de siglo fue también una crisis hablando de tecnología, porque los sistemas que habían sido desarrollados hasta antes del 2000 tenían la limitación que no podían manejar muchos niveles de información. Por ponerles un ejemplo, una analogía, una supercomputadora que existía en 1970 tenía 32 K de memoria, lo cual equivale a nada absolutamente porque hoy un celular maneja muchísimo más información que esa. Entonces, en ese siglo había una limitante porque todo el desarrollo de tecnología y el almacenamiento de información que podía haber hasta ese entonces era limitado. Era muy pequeño y realmente había una gran preocupación porque los sistemas no manejaban la fecha de cuatro dígitos. Es decir, en lugar de poner 1999, solamente ponían 99. Entonces, cuando iba a ser el cambio de siglo, hacia el año 2000, al momento de comparar fechas, empezaron a tronar, a volverse locos y a hacer crisis en diferentes industrias de los sistemas. Entonces, había una gran preocupación porque no sabíamos con el cambio de siglo qué iba a ocurrir. No pasó, el mundo siguió. Vino después el 2012, los mayas y el mundo siguió. Y sin embargo, hoy tenemos la capacidad de manejar enormes volúmenes de información desde el nivel empresa como nivel persona. Simplemente ustedes le pregunten a sus papás cuántas fotografías tenían de ellos, de sus papás. Luego, cuántas fotografías sus papás manejaron de ustedes. Y hoy, cuántas fotografías cada uno de ustedes tiene en su laptop, en su iPad, en su celular. La cantidad de fotografías que tienen es cientos de veces, si no es que miles de veces mayor. Eso es simplemente la analogía para que vean el volumen de información que manejan hoy. Cada vez es más sencillo y más barato guardar mucha información. Basta meterse a una página de Internet donde te dan 2 GB gratis, 4 GB gratis. Puedes guardar información y fotografías para compartir sin pagar nada. Es decir, almacenar la información no tiene un costo tan relevante hoy como lo tenía hace, no hace mucho, hace 13 años. Sin embargo, ese costo al abaratarse lo que ha generado es tener un gran problema porque hay muchísima información en las empresas y hay muchísima información muy relevante. Eso quiere decir que si tuviéramos la capacidad de explotar esa información de una manera rápida, oportuna, masiva y a un tiempo adecuado, podremos empezar a pensar en escenarios de negocio o ofrecer servicios nuevos o productos nuevos que hoy son totalmente impensables. Permítanme compartirles una idea. Va llegando a un centro comercial y el momento en que cruzas la puerta del centro comercial, tu celular se actualiza en ese momento y recibes todos los descuentos que tengan en ese momento la tienda para ti. Son totalmente personalizados a tus gustos, a tus necesidades y a tus hábitos de consumo. Y déjenme hacer un poquito más arriesgado en mis escenarios. No nada más son cupones de descuento para ti en esa tienda, en ese centro comercial. Además, están totalmente personalizados a la próxima hora. Es decir, las tiendas pueden tener hoy la capacidad de personalizar sus ofertas por consumidores, por gustos, por preferencias en lapsos de tiempo. De tal manera que pueden empezar a predecir, a manejar la demanda, que es uno de los temas más importantes en cualquier negocio. La predicción y el manejo de la demanda. La otra gran tendencia es, indudablemente, el tema de la nube. El tema de la nube es apenas reciente, que se empieza a hablar desde hace tres años de la nube. Y todo el mundo dice, es que está en la nube. Y se dejó de hablar. Antes era la WWW. Después se empezó a hablar de Internet, la web, la red. Hoy es la nube. Pero la nube realmente está poniendo en la mesa unas características que no teníamos antes, que es la posibilidad de compartir los recursos de cómputo de una manera heterogénea a lo largo del planeta. Me parece que este tema es realmente el que está poniendo en la mesa una oferta hacia los consumidores, es decir, a los usuarios, a las personas, a las empresas, que antes no teníamos. Voy a ponerles algunos ejemplos que probablemente les va a hacer sentido. Si ustedes visitan una empresa hoy y le dicen, ¿qué opinas de tener todos tus sistemas y toda tu información en la nube? No estoy totalmente convencido de hacer o de tomar esa decisión. Porque en la nube no tengo la seguridad de la nube, porque en la nube yo no puedo ver el equipo, no lo puedo tocar, no lo puedo palpar. Hay varios tabús y tenemos paradigmas internos por los cuales la gente no toma la decisión de optar por una tecnología en la nube. Sin embargo, pensemoslo a nivel de nosotros en la casa. Ustedes tienen su PC, o hay personas que tienen su PC de escritorio, y ahí tienen guardado sus archivos, sus fotografías, sus videos, la información del bautizo de sus hijos, su graduación, sus fotos de la escuela, todo lo que ustedes quieran y guardan. Y entra un virus y destroza la información. Definitivamente, en este momento, es un riesgo que se tomó el tener la información ahí. Bueno, es un poco comparado con lo que se vivió en la industria bancaria hace 100 años. Y con lo que se vivió en la industria eléctrica hace 100 años. Hace 100 años, pensemos el mundo como era. Llegabas con una persona y le decías, dame tu dinero y yo te voy a dar un papelito, porque lo voy a guardar en un lugar y lo voy a poner encerrado. Y ahí nadie lo va a tocar, pero tu dinero va a estar allá. Y te veían, ¿verdad? Y te decían, este está loco. Yo mi dinero lo tengo aquí, lo guardo aquí, mis monedas de oro, y las meto bajo el colchón. Aparecieron los bancos, una nueva industria, en la cual la gente dejó de tener el dinero físico, y se convirtió hoy en un dinero virtual. Hay más dinero virtual que físico en el mundo. Eso es un hecho. Como vemos, y nadie se preocupa porque el banco le manda una hojita con unos números y te dice, tienes 5 mil, 10 mil pesos, y te cuenta. Nadie se preocupa de eso. ¿Por qué? Porque damos ya la fe de que eso funciona, y que está respaldado, y que hay una regulación al respecto, y que hay muchas cosas detrás. Bueno, la industria eléctrica pasó por el mismo camino. La industria eléctrica, hace 100 años, las empresas tenían sus generadores de energía ahí, en las plantas. Y había ingenieros eléctricos encargados de darle mantenimiento a esos generadores. Y cada empresa era la encargada de generar su energía eléctrica. Y de repente aparece una empresa que dice, yo te voy a dar el servicio de energía, tú te vas a conectar y me vas a pagar a mí por el servicio, y te va a salir más barato. Y las empresas la habían raro y decían, no. ¿Por qué? Porque yo no confío en que la línea que me van a poner se caiga, se rompa, la roben, y yo me voy a quedar parado, porque ahora ya dependo de la energía eléctrica. Y sin embargo, hoy, en la actualidad, yo no conozco más que una sola compañía en México, y si alguien conoce alguna más, la agradecería que me lo diga, que sea responsable de generar su propia energía eléctrica. Todas consumen la energía de la CFE. Bueno, la misma situación estamos viviendo en el tema de la tecnología. Hoy las empresas todavía se resisten a dejar sus máquinas adoradas, que las ven todos los días, las saludan como si fueran sus vecinos y sus amigos, para llevar toda la información a la nube. Todavía hay mucha resistencia a nivel de paradigma. Sin embargo, no hay una vuelta atrás. Esto es definitivamente lo que viene. Es el camino, porque es mucho más seguro, porque si la información se te cae en tu casa, se pierde, pero en la nube hay respaldos, hay copias, hay sistemas de seguridad. No se te pierde tu información en la nube. Hay mucho más recursos y mucho más tecnología que está ahí a tu disposición para que no tengas que sufrir todos los costos y los riesgos de tenerlo en tu casa. Por último, el cuarto gran tema o paradigma que va a cambiar la industria y el mundo en el que vivimos son las redes sociales. Las redes sociales, como seguramente ya muchos de ustedes conocen, han escuchado, han utilizado las redes sociales, se han vuelto el mecanismo de comunicación por excelencia de muchos grupos y áreas de la sociedad. Yo todavía recuerdo hace algunos años, no soy tan joven, pero tampoco soy un viejo, en los cuales se mandaba la invitación, y que llevaban la invitación para un bautizo, para una boda, para un cumpleaños, que la entregaban en la mano. Hoy, basta con meterse a Facebook, armar un grupo, hacer un evento, mandar la invitación masiva, y decir, ahí está la liga de Google Maps, y ahí nos vemos. Verdaderamente que esto parece sencillo, parece simple, como, ah, bueno, sí, ya lo podemos hacer por Internet. Pero en realidad es un cambio muy fuerte de fondo. Es un cambio de fondo porque lo que nos está dando es el poder tomar decisiones, comunicarnos, hablar entre miles y miles de personas en el mismo momento en tiempo real. Esto es lo que nos dan las redes sociales, es abrir nuestra fuerza como personas a unirnos, y tener realmente la capacidad de generar temas como los que pasaron en Medio Oriente, poder desmascarar una banda de secuestradores. También se puede utilizar para cosas no buenas, cosas negativas, pero al final de cuentas está en nuestras manos decidir cómo las queremos utilizar. Y lo que sí es un hecho es que te están dando la oportunidad de hacer cosas a través de unir fuerzas que antes no teníamos. Y es totalmente esto, otro cambio en la manera en la que los seres humanos nos vamos a relacionar. Entendiendo estas tres, cuatro tendencias fuertes, me gustaría poner sobre la mesa los puntos que estoy mostrando. Necesitamos empezar a pensar en la optimización de los recursos. ¿Por qué? Porque el mundo que viene es un mundo en el cual la población va a crecer, es decir, en los próximos 15 años, 2025, la población se va a crecer, va a incrementar en el 50%. Las estadísticas dicen que vamos a llegar a los 9 billones de personas en el mundo. Entonces, al haber más personas con más poder adquisitivo, porque también tenemos una clase media creciente, lo más probable es que tengamos que ser mucho más inteligentes en el uso de los recursos y va a haber mayor competencia por esos recursos. Ese es el primer tema importante. El segundo, ya lo decía yo, el uso del Big Data. ¿Cómo vamos a usar la información? Si vamos a tener un billón de personas hoy en redes sociales, si tenemos 15 billones de dispositivos móviles, si hemos duplicado la capacidad de almacenamiento cada 16 meses, con todo ese volumen de información que hoy existe y que vamos a generar, ¿cómo lo vamos a utilizar? Eso es que, excepto utilizar esa información, seguramente va a tener otra ventaja competitiva. Y el tercero, es, ¿cómo vamos a ejecutar los negocios y a seguir operando en tiempo real? Es decir, tenemos que redefinir el concepto de estar conectado. La conexión hoy ya no es una conexión de que tengo que ir y visitar yo a la empresa donde quiero comprar algo o visitar el lugar donde quiero obtener un servicio, sino cómo estar conectado para tener la información y al cliente en el momento que lo necesito y que él lo necesita. Teniendo esto como perspectiva, yo quisiera plantearles la hipótesis de imaginar un mundo, un mundo que podríamos hacer mejor, no nada más a base de tecnología, sino a base de mayor conciencia como seres humanos, donde las innovaciones tecnológicas no solamente ayudan a las empresas a operar bien, sino a las personas a operar bien, a trabajar mejor, a ser más productivos, a tener más calidad de vida. Es decir, las empresas son mejores y las personas son mejores. Y si las personas están bien, las empresas van a estar bien. Para aquellos que se han acercado al mundo de esta empresa que yo les llamo SAP o SAP, seguramente la ubicarán o la recordarán por sus inicios en los años 70, como la empresa pionera en ERPs. Es decir, aquellos sistemas que controlan y gestionan todos los recursos de las empresas, contables, financieros, administrativos, de producción, esos son los sistemas que se les conocen como ERPs. Esta empresa inició en ese momento, en esa época, en los 70, 72, a generar sistemas de ERPs que integraban las áreas y permitía que el departamento de finanzas pudiera tener estados de resultado inmediatamente después del cierre, un día después, que la contabilidad reflejara los números en tiempo real de las operaciones de compra, de venta, de cualquier tema que estuviera ocurriendo en otras áreas de la empresa, cuando hablábamos de empresas incluso que tenían sucursales u operaciones en otros países del mundo. Esa fue la innovación que en ese entonces se dio y que permitió a SAP a lo largo de 30 años crecer y ser la líder en ese segmento. Muchas empresas utilizan SAP y conocen SAP por eso, por su innovación como ERP. ¿Qué pasó con SAP en los años 2000? Por ahí después del 2000, 2002, 2003. El ERP dejó de ser el tema principal de la compañía porque se veía una necesidad de ir más allá. Es decir, perfecto, ya las áreas funcionan muy bien, se integran muy bien y manejan información en tiempo real. ¿Qué cosas más podemos integrar? Entonces empezaron a desarrollar soluciones, soluciones que iban para entrenar a tu proveedor, a tu cliente, a tu consumidor, a tu accionista, todos en la misma plataforma manejando el concepto de tiempo real. El ERP que le llaman extendido, ERP extendido aparece el concepto y sigue evolucionando, siguen apareciendo nuevas necesidades y entonces la empresa se plantea nuevos retos y se empieza a reinventar. Se empieza a reinventar a partir de diferentes decisiones, a partir de adquisiciones de otras compañías y permite llegar hoy a industrias que antes no se tenían ni siquiera pensado. Entonces, ¿hoy qué es SAP? SAP es una empresa que ofrece cinco grandes líneas de productos que se reconoce como aplicaciones donde está el ERP que yo les mencionaba y aplicaciones para clientes, CRM, aplicaciones para proveedores, supply chain, a proveedores para accionistas, aplicaciones extendidas para la cadena de valor. Otro gran rubro que ofrecemos son soluciones analíticas, analíticas que nos permiten generar escenarios de información, toma de decisiones, información inteligente para la toma de datos y de decisiones y el análisis de la operación. Eso es donde viene lo interesante. El mundo de mobile. SAP se plantea el reto de ir a la parte móvil. ¿Por qué? Porque se da cuenta que es el futuro. Simplemente es el futuro. Entonces, dice, ¿cómo extiendo mis aplicaciones de negocio hacia la gente, hacia el usuario, hacia las personas? O sea, a través de la movilidad. Y ahí es donde ofrece una serie de productos que funcionan sobre las aplicaciones móviles. El cuarto gran pilar es tecnología y base de datos. Ahorita voy a profundizar un poquito más en este tema, pero SAP desde el 2004 empezó a invertir no nada más en un manejo de información del ERP, sino en una plataforma tecnológica que fue evolucionando con el tiempo y hoy forma parte de una suite de productos que van desde base de datos, manejadores, optimizadores, etcétera, pero estamos hablando de tecnología pura. Y por último, la nube. La nube que es otro de los grandes parteaguas de este momento y que nos va a llevar seguramente al ofrecimiento del futuro. permítanme hablarles de los productos más importantes que tenemos hoy que se llama SAP HANA. SAP HANA es el producto del trabajo de personas totalmente fuera del ambiente de tecnología, personas enfocadas a ver cómo hacíamos mejor las cosas y cómo podíamos hacer un mundo más eficiente. se sentaron y se pusieron a trabajar en un proyecto que le llamaron HANA y de ahí surgió la idea de generar una base de datos que pudiera manejar la información como lo estamos viendo hoy de millones de volúmenes de información en tiempo real. Esto es un reto que se tomó hace tres años y del cual surgió HANA. HANA es hoy una realidad. Es una base de datos que opera en tiempo real sin ningún precedente en la historia. Es decir, no existe una base de datos como HANA en el mercado. Es una base de datos que funciona en tiempo real y que te permite manejar miles y millones de datos para la toma de decisiones. Esto, por ponerles un ejemplo, en nuestros clientes sin poner ningún nombre simplemente hablar de una gran tienda departamental en México que hace luego algunas ventas nocturnas. De repente tenía que sacar un reporte del movimiento de sus productos de los departamentos y ese reporte podía tardar varias horas inclusive días. Cuando deciden utilizar esa HANA el beneficio que da este reporte es tener la información en segundos o en minutos máximo que te permite realmente tomar una decisión rápida antes de dejar pasar el tiempo sobre algo que está operando mal o sobre algo que no está funcionando de la manera correcta. Es un ejemplo simplemente de lo que puede ser SAP HANA. Otro ejemplo que quisiera mencionar es el tema de la movilidad. El tema de la movilidad llevado desde el punto de vista de negocio puede ser tan simple como esto y les voy a platicar un caso real. Hay unas personas que trabajan en la India cuyo trabajo es todos los días ir por las vías del tren caminar caminar y contar que esas vías están bien y no se ha cerrado alguna o se ha roto alguna. Lo que hacen es que van primero a la estación de trenes les dan sus rutas agarran sus rutas y se van y los revisan caminan 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 regresan al final del día entregan su reporte y se van a su casa y eso hacen los 5 o 6 días de la semana pa 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 una aplicación móvil un desarrollo de una app que es darles a esas mismas personas la información de sus rutas todos los días en línea desde su casa las personas en lugar de ir a la mina se paran hacen el mismo trabajo que hacían pero sin tener que ir a la oficina revisan las vías actualizan en su app la actualización se actualiza en línea en la central y se quedan en su casa eso implicó un ahorro de tiempo de un 30% y un incremento en la productividad de todas las personas que había es algo que parece súper sencillo súper obvio pero que genera un gran impacto en el negocio y así es sencillo SAP hoy en las aplicaciones móviles que ofrecen desarrolla aplicaciones SAP pero es un modelo muy parecido al de Apple donde no quiere desarrollar todas las aplicaciones que pueden existir sino que lo que hace es ofrecer plataformas de desarrollo para que las empresas o inclusive personal independiente desarrolle aplicaciones bajo la plataforma de SAP y se vuelva una plataforma de apps para las empresas eso es la visión de SAP con respecto a las plataformas móviles llegando un poco más a la oferta ¿qué cosas hacemos nosotros? integramos esas cinco grandes líneas de negocio que yo les decía que son aplicaciones analíticos movilidad database y cloud y todo eso lo integramos están conectadas son soluciones totalmente comunicadas entre sí para resolver retos y problemas de industria en 24 industrias 11 líneas de negocio empresas de todos los tamaños desde la pequeñita hasta la más grande y soluciones directamente para personas es decir hoy SAP es una compañía que se ha reinventado en su modelo de negocio lo que hace cinco años no es nada comparado con lo que es hoy a partir de la integración de replantearse cosas nuevas y desarrollar productos nuevos me gustaría dejar esos tres casos de éxito de nuestros clientes y que puedan ustedes visualizar cómo es el impacto que busca SAP hacer en el mundo es decir para generar una realidad mejor la tecnología nos puede ayudar y hay uno que es muy interesante que es esa parte de movilidad el último de que habla del Standard Bank este es un banco en Sudáfrica este banco en Sudáfrica lo que hizo es poner aplicaciones móviles que pueden ser utilizadas en un teléfono un teléfono inteligente para que la gente de África no tuviera que desplazarse cientos de kilómetros para ir a un banco y hacer un depósito bancario esas personas increíblemente hasta hace unos años no podían obtener una cuenta en un banco porque no iban a estar haciendo esos proyectos frecuentemente o si la tenían tenían que saber el trayecto que iban a recorrer hoy estas soluciones móviles que funcionan en el Standard Bank permiten a miles y miles de africanos poder hacer movimientos transferencias pagos de servicios desde una tiendita desde su comunidad a través de un teléfono esto es lo que hace un mundo mejor hace un mundo más eficiente más integrado también si pudiéramos ver el sistema de energéticos ahí las principales empresas de energía en el mundo utilizan SAP para gestionar sus operaciones para hacer la facturación a tiempo a millones de personas que utilizan los servicios de electricidad de luz de agua estamos hablando de empresas de utilities en general energéticos y también a la gente que está directamente en la casa gente que usa productos del día a día que llamamos productos de consumo como una empresa como Kimberle Clark se enfoca en hacer productos más seguros más confiables que pueden utilizar las personas en su día a día SAP ofrece soluciones para Kimberley que utiliza para minimizar los riesgos en su desarrollo de nuevos productos hacer desarrollos más eficientes más rápidos a menor costo que permitan llevar mejores productos para sus clientes esos son sólo algunos ejemplos nos platicaba de esta historia de reinvención en el 2010 apenas hace tres años SAP era una empresa que hablaba de ERP y así se conocía como la empresa de ERP inicia un camino de transformación a base de adquisiciones y desarrollos de soluciones internas es decir desarrollos orgánicos empieza a adquirir compañías como Saibes a generar compañías como productos como Valdesign productos como SAP HANA que ya lo mencioné hace rato adquisiciones como SAP SU actores como SuccessFactors es decir se empieza a reinventar totalmente en su modelo de negocio de tal forma que el día de hoy lo que era nuestro mercado en el 2010 es sólo la mitad de lo que es nuestro mercado para los próximos dos años es decir todo el tema de movilidad todo el tema de cloud el tema de Big Data se han vuelto mucho más relevantes para la compañía para los próximos años que lo que va a ser el tema de aplicaciones como ERP o analíticos es un cambio total del modelo de negocio un cambio que completamente lleva a reinventar la forma en la que la compañía se relaciona con sus clientes me parece que esto ya lo mencioné hablamos de 24 industrias 11 líneas de negocio y millones y millones de empresas y usuarios que utilizan día a día nuestras soluciones 24 industrias las 11 líneas de negocio y 80% eso es un dato interesante 80% de nuestros clientes son empresas pymes es decir esas empresas que facturan apenas algunos cientos de miles de pesos son empresas que podrían adquirir el día de hoy SAP ¿por qué? porque SAP se ha preocupado por desarrollar soluciones para empresas pequeñas soluciones en la nube soluciones que están al alcance de cualquier compañía que no tiene que ya hacer un gran desembolso para comprar un servidor para tener un ingeniero en tecnología para tener un cuarto de máquinas con todo el acondicionamiento necesario para que funcione sino que por una renta mensual puedes tener tecnología de vanguardia de punta con todos los servicios integrados con sistemas de seguridad de respaldo de confiabilidad que te abarata el costo de operación y te da toda la seguridad para poder operar de forma oportuna me parece que después de 40 años esto es apenas el comienzo seguramente en otros próximos 5, 10, 15 y 40 más seguiremos viendo muchos muchos cambios a lo largo de todo el camino y nos encantaría que nos conozcan que practiquen con nosotros por ahí hay una página de punto com los invitamos a que la visiten y en cualquiera de los eventos que hacemos podamos platicar en persona voy a dejar el tiempo por si hay alguna pregunta no sé aprovechen a nuestro experto por favor pongan sus preguntas ahí en el chat ahí si las puede leer Saúl para que las pueda responder voy a ir de lleno como las voy las voy viendo porque me parece que hay varias pero es complicado seguirlas todas pero voy a tratar de leerlas la pregunta Ramiro Valle me dice si SAP ofrece servicios de cloud para pymes la respuesta es sí creo que justo acabo de hablar de esto tenemos servicios para pymes en la nube como pago de servicios es decir una empresa que no tiene que comprar el software lo que hace es pagar un servicio como pagas hoy la luz y el día de mañana si ya no lo quieres las cortas y cambias de proveedor en el caso de la luz no es lo mismo pero en el caso de tecnología sí tú puedes cambiar de proveedores entonces lo que te diría es si tenemos diferentes ofertas a través de nuestros socios de negocio o directamente como SAP luego pregunta marca Zagón ¿cuáles son las herramientas de SAP para Big Data y qué ventaja ofrecen? bueno para Big Data tenemos yo mencionaba una oferta de diferentes bases de datos pero definitivamente la base de datos que es el diferenciador de SAP se llama SAP HANA es una base de datos en memoria totalmente en memoria columnar que somos una base sin precedentes en el mercado es decir somos la única de este tipo que existe hoy en el mundo y lo que te permite es manejar columnas de información del tamaño que quieras terabytes y lo que siga petabytes etc luego pregunta Gabriel Everardo López ¿cómo se llama la plataforma de app empresarial que mencionas? se llama SMT es una plataforma de SAP es propietaria de SAP la pueden buscar hay un costo por licenciamiento para que la puedas utilizar pero tú puedes desarrollar tus propias apps y venderlas directamente sin intermediarios de SAP es decir una vez que tienes la plataforma puedes hacer ventas de tus apps directo con cualquier empresa menciona Yelitsa Viveros Vargas ¿qué tan segura es la cloud que manejan? bueno te puedo decir que es tan segura como cualquier otra cloud que hay en el mundo totalmente maneja sistemas de 99.9 de confiabilidad maneja siempre niveles de atención soporte en caso de problemas respaldos es totalmente transparente tenemos clouds en Alemania en Estados Unidos y en México también a través de nuestros socios de negocio con operaciones aquí en México directamente ofreciendo servicios cloud luego dice Isaac Faria del Ángel ¿existe algún curso de certificación? bueno Isaac existen muchísimos cursos de certificación de cualquier cosa de los productos de SAP ahí yo creo que te recomiendo es entrar a la página y en la página puedes encontrar lo que se llama SAP educación la oferta de cursos hay muchos que no necesitas trasladarte para tomarlo presencialmente algunos si son presenciales cuando se habla de una academia ya completa para ser consultor pero para conocer y para empezar puedes tomar algunos cursos en línea a bajo costo dice Daniel Domit si nos recomiendas o ya tienes recursos específicos para aprender e implementar en una empresa PYME nos recomiendas o ya tienes recursos específicos para aprender a implementar en una empresa PYME bueno hay dos opciones siempre puedes contratar servicios de empresas que ya existen no bien en el mercado o la otra es desarrollar tus propios recursos si tú optas por una solución que llamamos on-premise que es el modelo tradicional donde físicamente instalas tu equipo y tu equipo lo pones en tu empresa si necesitas servicios de consultoría para poder implementar en tu empresa si lo que quieres es un modelo en la nube lo más probable es que no requieras esos servicios de consultoría o los puedas adquirir directamente con el que te ofrece el servicio en la nube de las soluciones de SAP entonces tenemos muchísimos modelos hay algunos que pueden ser mixtos incluso no sé ahí es cuestión de platicar y ayudarte un poco más en lo que estás buscando luego dice ¿cuáles son los nuevos retos Claudia? Claudia Carolina Ríos nos pregunta ¿cuáles son los nuevos retos a los que se enfrenta SAP? bueno los retos definitivamente son los que los que mencioné estamos en unos mercados totalmente nuevos para SAP que es el rey del reconfort durante 40 años era fácil por así decirlo teníamos 65% o más del mercado mundial pero hablar de nuevos mercados y de nuevas tecnologías es totalmente un reto el reto es la adopción rápida tanto de los clientes como también de la misma compañía la gente que colaboramos podamos aprender y dominar nuevas tecnologías y nuevas formas de hacer las cosas creo que ese es uno de los retos más importantes pero definitivamente estamos haciendo las cosas correctas para continuar en la punta luego nos preguntan ahora González ¿cuál fue la página que mencionó para tomar cursos de ABAP escolares algo así escuché bueno los cursos de ABAP ABAP es un lenguaje de programación propietario de SAP se toman en las academias es decir ahí los cursos no son en línea normalmente si son cursos presenciales por la forma de que se enseña a través de dinámicas y de ejercicios pero también te voy a dar un tip hay libros de ABAP tú puedes comprar un libro de ABAP como de cualquier otro lenguaje de programación y aprender el lenguaje y después ya venía a practicar en algún seminario de los que tenemos Francisco Javier Hernández nos pregunta ¿qué significan las siglas SAP? bueno cuando empezó la compañía en Alemania significaba sistemas aplicaciones y productos es un alemán que no lo puedo pronunciar porque no lo sé pero System Application Products hoy en realidad es como IBM se dice SAP porque ya no no tiene ese significado como tal para el mercado es SAP y la marca por sí sola es una de las marcas más importantes a nivel mundial entonces puedes decir SAP o SAP y está perfecto bueno pues agradezco a todos y cualquier cosa que podamos seguir ayudándolos espero sus preguntas y se las podré contestar vía correo electrónico que tengan una buena tarde gracias vamos a ver vamos a ver